¡Suscríbete al canal! Y bueno de esta manera comenzamos el capítulo observando como Asa y Denji escapan en su nueva moto, algo que es completamente espectacular, obviamente mientras son perseguidos por aquel demonio que buscaba devorar a Asa. De esta manera observamos como Denji está muy sorprendido de sí mismo ya que dice que no sabía que tenía esta habilidad, diciendo viva yo muy emocionado, obviamente espero que no se percate que realmente la habilidad fue de Asa. Pero bueno por otro lado Asa le dice a Denji que al parecer el falso Shainsawman les advirtió que si podían escapar de los tentáculos de ese demonio podrían estar a salvo. De esta manera observamos que al parecer hubo una conversación con el falso Shainsawman que nosotros no pudimos ver, por lo que tal vez haya información acerca de él que todavía no se nos revela. Pero bueno en este punto observamos que a Denji no le cayó tan bien ya que dice que no va a confiar en un impostor, a pesar de que Asa le recuerda que este lo salvó. Pero bueno de esta manera continuamos con el escape de Denji y Asa observando como los tentáculos de aquel demonio lo siguen persiguiendo por toda la ciudad. Mientras que estos pueden huir y desplazarse a través de los edificios gracias a su nueva moto que sinceramente está increíble. Pero bueno en este momento observamos que el demonio tiene otra capacidad bastante interesante ya que además de poder enviar sus tentáculos desde el inframundo hacia el mundo humano al parecer de alguna forma él también puede hacerse presente en el mundo humano. De esta manera observamos que ahora en lugar de tentáculos es el propio demonio quien los persigue, incluso teniendo la capacidad de cambiar su forma ya que en uno de sus brazos crea una especie de martillo gigante con lo que intenta seguir golpeando a Denji y a Asa. De esta manera mientras se encuentran en la persecución se percatan de que también el demonio de la caída está en su contra ya que ahora de alguna forma está utilizando su poder para arrojarles un edificio encima en una escena que es completamente brutal. De esta manera una vez más la motocicleta de Denji se luce ya que observamos como esta puede desplazarse incluso sobre un edificio que se encuentra colapsando. Sino de alguna esta escena es una locura al más puro estilo de rápidos y furiosos. Yo creo que Denji tuvo fe aunque no sé si es demasiada ya que después de librarse de ese edificio Denji sale volando directamente a las fauces de aquel demonio. Diciéndonos última parada unas fauces gigantes y básicamente aquí termina el primer episodio. Pero no se preocupen que esta semana salió el capítulo 131. El cual continúa directamente donde lo dejamos ya que Denji y Asa en su motocicleta caen directamente en la boca de este demonio. Aunque gracias a su motosierra logran contenerse un poco en los colmillos de la criatura. De esta manera observamos como el demonio de la caída una vez más entra en acción diciendo. Afirme que mataría a cualquiera que dejase el plato limpio. Pero no pienso permitir que la comida escape. Observando como utiliza una vez más su poder de la caída para ejercer una fuerza en contra de Denji y Asa. Y así finalmente estos sean tragados por el demonio. Por lo que sí en este momento pareciera que todo está perdido. Ya que justamente en ese punto el demonio de la caída le pregunta a su comensal si es que le agrada el sabor de un humano aterrado. Ante esto la respuesta del demonio es completamente espectacular. Ya que este vomita a Denji y a Asa. Así es como le gusta a Fujimoto hacer vomitar a personajes. Pero bueno obviamente esta reacción por parte del demonio no le gusta nada al demonio de la caída. Diciendo que ha preparado ese guisado con todo el cariño. Y honestamente la entiendo. Ella se esforzó por hacer un platillo perfecto y este demonio simplemente los vomita. De esta forma observamos que el demonio de la caída enfurece diciendo como te atreves a vomitarlo. Ahora vas a tener que morir. Utilizando una vez más su increíble poder para atravesar a este demonio y acabarlo de un solo golpe. Demostrándonos una vez más que el demonio de la caída es extremadamente poderoso. Y no nos había mostrado aún todo su poder. De esta manera observamos el resultado del conflicto con el demonio glotón totalmente destruido. Denji y Asa desmayados. Y la única que quedó en pie fue el demonio de la caída. De esta manera observamos como esta se inclina diciendo mis más sinceras disculpas. No he podido hacer que devore a Asa Mitaka. Revelándonos así finalmente que al parecer quien se encontraba detrás de todo esto era la mismísima Kiga. La verdad es que yo tenía mis dudas al respecto sobre todo porque tenía que haber manipulado a un demonio tan poderoso como lo era el de la caída. Pero al parecer el poder de Kiga es realmente sorprendente. Además de que ya en retrospectiva un demonio chef tiene bastante conexión con el demonio del hambre. Pero bueno a final de cuentas después de la disculpa del demonio de la caída. Kiga simplemente le dice está bien puedes retirarte. Observando como el demonio de la caída se transforma en una especie de cuerpo demoníaco miniatura. Por lo que esta debe ser la manera en la que Kiga toma control de otros. Pero bueno de esta manera después de que Kiga retiene el cuerpo del demonio de la caída. Ahora pregunta como has hecho que vomite. Explícate control observando que efectivamente Nayuta también ha aparecido en el campo de batalla. La cual se encuentra sentada sobre los cuerpos de Denji y Asa. Diciendo he alterado un poco su mente para que los humanos le supieran a Kaka. Sin duda alguna una estrategia bastante inteligente. Ya que observamos como una cadena está conectada a la nuca del demonio. De esta manera regresando con Nayuta. Esta le pregunta a Kiga. Oye hermana ¿Por qué vas tras Denji y la chica? A lo que Kiga explica que la predicción de Nostradamus es cierta. Por lo que pronto descenderá el mayor de los terrores. Y cuando eso suceda la era del hombre llegará a su fin. Dando inicio al comienzo de la era de los demonios. De esta manera observamos que Nayuta no se preocupa nada. Ya que dice que está genial. Debido a que eso será lo mejor para ellas ¿No? A lo que Kiga responde que no. Ya que si los demonios toman el control del mundo. Se acabará la pizza y la comida china. Obviamente esto hace preocupar muchísimo a Nayuta. La cual dice en serio nos quedaremos sin pizza. No quiero. Me encanta que tal vez el hecho de que los jinetes del apocalipsis. Se unan para salvar a la humanidad. Sea por salvar a la pizza. Sin duda alguna uno de los mejores manjares que tiene la humanidad. De esta manera ante tal situación. Kiga confirma que no se le ocurre un destino más terrible. Además de mencionar que en su estado actual. Ninguna de las dos. Ni siquiera Shine Sauman. Están en condiciones de evitar que la predicción se cumpla. Sin embargo el demonio de la guerra. Si puede vencer. O más bien pueden hacer que venza. Al menos eso es lo que espera. La verdad es que me llama la atención. Que al parecer el demonio de la guerra. Tiene el potencial para ser el más poderoso de los demonios. Aunque obviamente como Kiga explica. Al parecer ellos tendrían que hacer algo. Para que alcance ese nivel. Obviamente Nayuta no le cree. Ya que dice que justamente estaba intentando. Que la mataran hace un momento. Pero Kiga dice que lo único que pretendía. Era encerrarla en el estómago de ese demonio. Para que pasara hambre. Ya que al parecer la habilidad de Kiga. Consiste en que puede convertir en su peón. A todo aquel que se encuentre hambriento. De esta forma Kiga le dice a Nayuta. Control colabora conmigo. Entre las dos tal vez logremos detener. El advenimiento de la era de los demonios. De esta manera después de la propuesta. Nayuta responde no puedo. A lo que al preguntarle por qué. Ella dice tengo cole. Así es Nayuta tiene claras prioridades. En su vida actualmente. Observando como la maestra dice. A ver niños quien sabe la solución a este problema. Y se nos muestra a Nayuta. En sus clases intentando participar. Diciendo que la educación. Es su máxima prioridad. Y terminando de esta manera el episodio. La verdad es que este capítulo. Sin lugar a dudas fue bastante interesante. Ya que se nos revela parte importante. De lo que será el futuro. De esta segunda parte de Shinsauman. Donde parece ser que Asa, Mitaka y Yoru. Son la clave para derrotar la amenaza. Que se aproxima. Ya que al parecer son las únicas. Que tienen el potencial para lograrlo. Y Kiga parece estar de acuerdo con esto. Sobre todo por salvar las pizzas. Honestamente no sé si podríamos confiar ciegamente en Kiga. Pero la presentación de esto y sus razones. Me parecen interesantes y muy viables. Aunque lo que no entiendo muy bien. Es el hecho de que ella tenga que controlar a Yoru. Para que así se vuelva más poderosa. No sé por qué simplemente no intentó negociar con ella. Diciéndole que ella era la clave para su victoria. Y explicándole cómo es que podía obtener más poder. Pero bueno claramente. A pesar de toda esta situación de la profecía de Nostradamus. Todavía sigue quedando pendiente el falso Shinsauman. Que todavía no tengo ni idea de cómo entra en toda esta historia. Pero ya veremos cuáles son sus intenciones. Tal vez a final de cuentas. También trata de impedir esta profecía. Y por último. Algo que me pregunto. Es por qué Nayuta le da tanta importancia a la escuela. La verdad es que creo que a pesar de que está consciente. Que es el demonio del control. También le ha ido gustando partes de su vida humana. Como la pizza que ya vimos. Sus perros. Y es posible que la escuela también le dé cierta satisfacción. Que honestamente no alcanzo a comprender. Tal vez el control que ejerce el maestro sobre los niños le encanta. O el hecho de ser la número uno de su clase. No estoy seguro. Pero la verdad es que me encantó que rechazara a Kigas. Simplemente porque tenía clases. Pero bueno de esta manera terminamos el video. Me encantaría que me dejen sus opiniones y teorías en los comentarios. Y antes de despedirme. Quiero agradecer a todos los miembros del canal. Que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a CaboYat24, Aaron Pereira, TheLocoSteep, Emanuel Castro, Soto, Luis Rodríguez, Lalo MFGM, Alex Gamer, Irving Sánchez, Alex Pilo, John Charlie, Alcojo Gamer, Ryan505, Rodrigo García, Fanny Morales y Jonathan B. Y ahora sí sin nada más por añadir. Adiós.